Aritos y ganas de un premio Así es amiguita Ven y ganas de un premio para ti Tenemos aritos para niñas Trastecitos Y Lufra Más de 100 modelos diferentes Ven y esconde tu premio Y también para niños Tenemos aritos Juntitos que te van a encantar Ven y esconde tu premio En este gran juego de la pesca Solamente pesca 23 aritos Inicial Hay 3 fotos Sonido F.M. T.T.C 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 Ven y estén T.T.C 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 ¡Me estiré! ¡Vamos! ¡Mucho más! ¡Más de 100 modelos diferentes! ¡Ven y escogí tu premio! Y también para niños, tenemos carritos, juguetitos que te van a encantar. ¡Ven y escogí tu premio! En este gran juego de la pesca, solamente pesca 3 pescaditos y llávate tu premio. ¡Este juego está divertido! ¡Ven a jugarlo! ¡Señora! ¡Traigan a los niños para que vengan a participar en esta supervivención! ¡En el divertido juego de la pesca! ¿De bistecas de chorizo? ¡Todo bien el agua! ¡Dónde está! ¡Vamos aquí en la fría! ¡Vamos aquí en la fría! ¡Flamas! Gracias por ver el video.